Desde que tú me engañaste, tengo el corazón ya cero Y de mis labios solo sé, decirte ya no te quiero Que tú me vas perdiendo, cuando maldito ya tu amor Ya lo perdí, que sé, no, no me apelo, no me apelo Tengo el pecho hecho una piedra, que no le entran ni puñales Y la culpa tú la tienes, por todas tus falsedades El amor que me está pegando, cuando maldito ya tu amor Ya lo perdí, que sé, no, no me apelo, no me apelo Corazón de acero Tengo yo, tu maldito amor, que no, que no lo quiero Como el sol de hacer Tengo yo, porque tu amor me engañó Cariñito de mi vida, piensa bien lo que te digo Aquí estoy pensando solo, y es por culpa de todo Si hoy me siento tan triste, y de eso tú eres culpable Si a ti te quiero yo tanto, que no sé ni lo que hacer Que me ayude, que me ayude a conseguir ese amor Para Dios que mañana, tú compártelo es culpable Para Dios que mañana, tú compártelo es culpable Dedicado padre, el papá de la machata, muy segura Tú tienes un caminar, que a cualquiera vuelves loco Pero como te conozco, eso a mí no me hace nada Dile a ese hombre que tú tienes, que no te va por mí Aunque te ande coqueteando, tú no me intereses a mí Yo tengo una muchacha, que se hace miedo, se hace gozar Con su perfume amada, y no me quiere soltar Yo tengo una muchacha, que es buena, yo la quiero para mí Para mí solo la quiero Que yo la quiero para mí Y te vuelves Y te vuelves He pasado todo el tiempo, buscándote a ti mujer He pasado todo el tiempo, buscándote a ti mujer Y tú cuando largas, pero así es que no puede ser Y tú cuando largas, pero así es que no puede ser Tú no tienes sentimiento, tú no tienes corazón Tú no tienes sentimiento, tú no tienes corazón Mira como yo te quiero y mira como tú me pones Yo te quiero y mira como tú me pones A mí tú lo sabes que por ti lo perdí todo A mí tú lo sabes que por ti lo perdí todo Me voy a dejar aunque tenga que pelear Me dejaste mujer Cuatro paredes a solas conmigo Como lloramos y como sufrimos Pena es lo que siento en mi alma Porque esa mujer no entiende Y me hace perder la calma Mátame Aunque era Dios que encuentre un hombre en tu vida Que te dé todo el cariño Que quizás yo no te di Y el otro pedallito dice así Me estoy quedando solo Desde que tú me fuiste Desde que tú me fuiste No me he enamorado ¿Cómo me siento ahora? Dios mío que yo hago No sé vivir así Si no te tengo a mi lado No puedo ser feliz No puedo ser feliz Dios mío que yo hago No puedo ser feliz Si no te tengo a mi lado No puedo ser feliz Y dice el coro Vuelve, vuelve, vuelve Vuelve pronto Vuelve, vuelve Que si no vuelves Me moriré de amor Vuelve, vuelve, vuelve Vuelve pronto Vuelve, vuelve Que si no vuelves Me moriré de amor 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 Oye Roy ¿No sabes lo que yo recuerdo? Me moriré de amor Me moriré de amor La Rosa Bárbara ya me decía Me moriré de amor Oye papi Te quiero, moriré de amor Ay, yo te quiero, moriré de amor Y todo, todo eso era falso Moriré de amor Moriré de amor Moriré de amor Moriré de amor